el tribunal electoral que traiga las pruebas de su pasaporte y su carta de naturalización dice que va a mandar a su mamá a ver si en la casa en miami las encuentra quien se separa de un documento tan importante como es el pasaporte y como es la carta de naturalización su abogado cuando se le vence en el plazo de que tenía que llevar las pruebas dice que estos documentos no existen, no existen, no explica, no existen, o sea negando todo y otra cosa peor donde miente es que en este año solicita su cédula de identidad y en la lugar correspondiente donde uno tiene que contestar bajo juramento usted tiene o ha tenido alguna nacionalidad diferente a la panameña y pone no miente bajo juramento que eso inclusive tiene pena de cárcel, ok afortunadamente y abro paréntesis 50%, cierro paréntesis afortunadamente en un 50% la embajada norteamericana contesta la solicitud del registro civil que hizo a través de la cancillería preguntando si Bosco Ballarino era ciudadano de los Estados Unidos y la embajada contesta que desde 1996 el señor Bosco Ballarino es ciudadano norteamericano ¿y por qué decía 50%? porque se les olvidó lo más importante preguntan cuándo fue la última vez que el señor Bosco Ballarino entró a los Estados Unidos utilizando el pasaporte norteamericano y pudiera ser esa la razón por la que se desapareció el pasaporte y la carta de naturalización miren de todo esto hay dos cosas malas primero Rosana Méndez es una víctima de esto porque a mí me parece que Rosana Méndez es una mujer excelente como persona es una persona que ha manejado cosas de mucho sentido social de mucha sensibilidad social y está llegando al puesto de alcalde con ciertas dudas con cierta ilegitimidad me duele por ella y también considero que está malo las amenazas que le están mandando por medios de comunicación a los magistrados del tribunal electoral ya varios medios han dicho que hay un magistrado que está negociando el voto a favor de Bosco Ballarino para obtener y ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia ya se ha dicho y se dicen estas glosas anónimas y ahora se dijo ayer se dijo a los que probablemente pudieran tener otra versión que ya los van a reemplazar y han mencionado entre otros a un reconocido coimero profesional y extorsionador un hombre que fue votado de una empresa por coimero y un hombre que inclusive el propio Ricardo Martinelli actual presidente a partir del primero de julio me dijo una vez a mí que ese era un coimero y están mencionando ese nombre entonces yo creo que eso está mal yo creo que los políticos llámese Martinelli llámese ministros de Estado el que sea dejen de presionar a los magistrados para que los magistrados hagan una decisión honesta sin presiones y en derecho quiero terminar este caso no toco más el caso de Bosco Ballarino pero quería tocarlo aquí lo prometo no lo toco más que los magistrados tomen su determinación lo que sí les adelanto que sea la decisión que fuese va a ser llevada hasta la Corte Suprema de Justicia ahora bien quiero terminar con dos noticias buenas me he propuesto a dar noticias buenas primero miren esto qué maravilla condenan por traficar drogas a un diputado a un suplente diputado el pleno de la Corte Suprema de Justicia condena de manera unánime al diputado suplente cuna de Cunayala Fausto Miseli ojalá que este sea el inicio y al fin los magistrados se pongan los pantalones para condenar la cantidad de delincuentes que alberga el órgano legislativo ustedes lo saben ojalá que este sea el inicio yo felicito a los miembros de la Corte Suprema de Justicia esto es una buena noticia para el pueblo un traficante de drogas condenado por el pleno eso es una excelente noticia y la otra buena noticia que les quiero dar que por tiempo no la puedo leer busquen el siglo de hoy y léanse la columna de bitácora del presidente de mi amigo Ebrahim Aswad extraordinaria te felicito Ebra Jaim ahí habla de manera muy decente y muy correcta de la violencia y la basura de los noticieros de televisión especialmente los estelares vamos contigo Antonio para ver con que continuamos vamos a ver